Ecuador ha ganado presencia internacional en los últimos años, sin embargo la canciller María Fernanda Espinosa dice que en esta segunda mesa de diálogo lo que se intenta es que la ciudadanía también participe en la elaboración de la política internacional de nuestro país. Escuchar sus opiniones, sus aportes, mirar sus experiencias, anotar cada una de sus ideas que irán siendo semillas que florecerán en esa agenda de política exterior. Juan Meriguet, embajador itinerante para la paz, asegura que Ecuador juega un papel importante en los procesos de paz que se están dando en otras naciones. De una agenda de política exterior que fundamentalmente fortalezca nuestro liderazgo como país en la búsqueda de una paz completa, no solo en Colombia. En el caso venezolano Meriguet manifiesta que allí se vive una democracia y el problema político lo tienen que solucionar los venezolanos. En el caso de Venezuela hay un gobierno democráticamente electo y los conflictos tienen todavía que resolver los venezolanos, yo no conozco que exista una guerra civil en Venezuela. Sin embargo en el caso sirio es partidario que se encuentre una solución a la guerra civil que allí se da. Hubo una conflagración provocada por intereses externos al pueblo sirio y eso tiene que resolverse por supuesto con la conversación de las fuerzas que intervinieron en ese país, además de la necesidad de que ese país recupere su propia voz. En la mesa de la construcción de la paz se destacó que nuestra nación condene el desarrollo y uso de las armas nucleares. Ivana Paredes, Ecuador TV